Bueno, continuamos en Interzona, nuestro espacio de entrevistas aquí en Revista de la UNED. Tenemos la oportunidad de platicar con el director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, con el abogado Perseo Quirós, quien se encuentra en León. Bienvenido antes que nada, abogado, para presentar un informe, el informe anual sobre la situación de derechos humanos en México y en el mundo. Exactamente, digamos, cada año Amnistía Internacional realiza un informe en donde analizamos la situación de derechos humanos por países y también hacemos una perspectiva regional y nacional. Y en el caso de México, pues este informe lo hemos estado presentando en diversas ciudades a lo largo del año y ahorita, pues bueno, vamos a presentarlo aquí en León, Guanajuato. Lo presentas en León. ¿Ante qué auditorio? ¿Quiénes asisten, Perseo? Las autoridades no mucho, ¿verdad? Las autoridades no mucho y en algún punto esta parte está mucho más dirigida hacia el resto de la sociedad. Es decir, Amnistía Internacional tiene una teoría del cambio en donde para nosotros los agentes claves de cambio es la sociedad. Si no tenemos una sociedad activa, una sociedad que abiertamente demande, que abiertamente monitoree al gobierno, entonces los cambios no se pueden dar de manera adecuada. Entonces, ese es uno de los puntos que tenemos. ¿Nos puedes adelantar un poco cómo salimos como país y algunas regiones están contempladas también en este año? Bueno, fue el año de Ayotzinapa, 2014, no sé si lo están abarcando. Y de otros eventos también relevantes en materia de violaciones de derechos humanos en nuestro país. Mira, desafortunadamente el año pasado para el mundo fue un año bastante fuerte en temas de violaciones a derechos humanos. Este año tampoco ha pintado mejor. Vimos muchos retrocesos y en tema específico de América Latina vimos muchos, digamos, ataques contra la libertad de expresión, vimos mucho uso inadecuado de la fuerza y dentro de las Américas, pues México es uno de los países que en peor situación está en materia de derechos humanos. Pero no obstante la historia, por ejemplo, de países sudamericanos con dictaduras y todo, y México que ha tratado de mantener un esquema democrático y ahora un poco más plural, de todas maneras no mejoramos en derechos humanos. Fíjate que ese es justamente una de las cosas que más nos preocupa. Es decir, si tú analizas lo que está sucediendo en México con el grado, por ejemplo, o la manera en que la tortura se utiliza como práctica sistemática, el número de personas desaparecidas que hay en este país, los retos que tenemos en cuanto a violencia de género, los retos que tenemos en cuanto a desigualdad económica y falta de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, en esos retos, en países democráticos, con estos tipos de regímenes, casi no aparecen o aparecen, digamos, de manera distinta. Y lo que tenemos hoy en México es una crisis profunda de derechos humanos que ningún otro país que tiene las características del nuestro está atravesando. Y cuando hablo de las características es justamente esto, tener sistemas democráticos, tener un grado de instituciones bastante avanzado, tener un presupuesto importante. Entonces, cuando tú comparas todo esto, digamos, en otro tipo, en otros países con las mismas características, estas cuestiones no aparecen. ¿Y qué pasa con la sociedad civil en México? ¿Estamos reaccionando ante eso? ¿La vez más movilizada? Fuera de los grupos que, bueno, que tradicionalmente tienen motivaciones ideológicas o políticas, digamos, la gran masa, la mayoría silenciosa, toma conciencia del asunto. Mira, desafortunadamente ahí es uno de los grandes puntos. Somos un país en donde pareciera que, si bien es cierto que nos importan los derechos humanos a nivel personal, esto no se manifiesta en acciones concretas. Entonces, es entendible también, dado mucho de los retos económicos y de la desigualdad que se tiene que a veces se pida a las personas que se movilicen en favor de los derechos humanos, pero también ahí hay una gran masa de las personas que tienen trabajo, que tienen cierta estabilidad económica y que no se están movilizando, quizás porque todavía directamente no les han llegado las violaciones a derechos humanos hasta la puerta de su casa. El tema es que nuestro diagnóstico, y esto no es porque tengamos una bola de cristal, sino porque así ha venido siendo, todavía no hemos tocado fondo en temas de derechos humanos. Entonces, si no comenzamos a movilizarnos, si no comenzamos a exigir esta parte, pues si no comenzamos a exigir que el Estado de Derecho sea una realidad y no una excepción, pues desafortunadamente nos van a llegar las violaciones a derechos humanos a nuestras casas tarde o temprano, y yo creo que más temprano que tarde por como estamos viendo el panorama. La situación prácticamente de guerra que ha vivido el país, que vivió mucho en el sexenio anterior porque no se ha logrado superar en lo que va de este, también provoca este tipo de violaciones y no solo por parte del Estado, Perseo, ¿qué hacer frente, por ejemplo, a los grupos de la delincuencia organizada que también son un detonante de violaciones a derechos? Mira, yo creo que la profunda crisis que atravesamos en este momento podría tener su existencia en tres factores que no son nuevos y que se han venido agudizando con el resto de los años. Uno, la profunda desigualdad que tiene nuestro país. Tenemos un país en donde más o menos el 10% de la población acumula el 50% de la riqueza. Entonces, ahí tenemos serias deficiencias. Dos, tenemos altos grados de impunidad en este país. Eso en sí mismo podría ser un atentado a derechos humanos básicos, ¿no? Claro, pero cuando combinas estos factores, cuando combinas estos factores, entonces tienes una crisis como la que tenemos. Te decía la impunidad. Tenemos unas cifras de impunidad que andan rondando por ahí del 98%. Tenemos unas cifras negras del delito que andan rondando por ahí del 93%. Es decir, solamente el 7% de los delitos que suceden en este país son denunciados. De ese 7% que ocurre, solamente el 2% acaban efectivamente en una condena. Es mínimo. Es mínimo, es absolutamente mínimo. No crea una cultura de legalidad. Por supuesto. Y en tercer lugar, tienes que históricamente en este país se ha aplicado una política de seguridad que no cumple con normas fundamentales de derechos humanos, en donde tradicionalmente se han aplicado la tortura como un método de investigación, donde hay ejecuciones extrajudiciales, donde hay desapariciones forzadas y donde hay desapariciones... A lo mejor este es un tema que ahorita como sociedad nos parece nuevo, pero si nosotros nos remontamos a los años 60, 70, eso ya era un fenómeno. Bueno, en los años 60, 70 hubo alrededor de... o se tienen documentadas por lo menos alrededor de 2.500 desapariciones. Y a diferencia de lo que pasó en otros países... En otro esquema de guerra también en aquella época. Exactamente. Pero a diferencia de lo que pasó en otros países como en el cono sur, en Argentina, en Chile, eso fue una parte importante de la transición democrática y tuvo que abrirse al escrutinio público. Aquí no sucedió. Y muchas veces también esas prácticas que estaban focalizadas se han venido expandiendo. Y desafortunadamente también vemos que hay una mezcla en donde hoy en día tenemos muy borroso las fronteras entre el crimen organizado y entre la autoridad. Entonces, para... ¿Dónde dejas el factor corrupción? Que creo que interviene mucho también. Mira, yo creo que el factor corrupción tiene que ver con el tema de la impunidad. Es decir, cuando tú puedes dejar un delito impune hay diversas maneras y una de ellas es el factor de la corrupción. O diversas causas. Entonces, creo que ahí está mezclado la parte de la corrupción. Entonces, cuando tú me preguntas cómo debemos reaccionar ante el crimen organizado, yo creo que sí tenemos que ser firmes, pero también tenemos que reflexionar que esta política de seguridad que tenemos no ha sido un acierto que esta política de seguridad... Ni ha logrado los objetivos. Ni ha logrado los objetivos. Pero ha creado problemas. Y ha creado problemas mayores. Entonces, yo creo que tendremos que reflexionar mucho en cómo hacemos esta política de seguridad, en cómo tenemos una política de seguridad que ponga en el centro al ciudadano y que no sea una política de mano dura. Porque en esta política de mano dura pues nos hemos llevado literalmente, disculpa por la frase coloquial, entre las patas, a miles de mexicanos. En el capítulo local, regional, presenta el informe hoy en León. ¿Guanajuato, de alguna manera, hay algún registro de cómo se encuentra la situación de respeto a derechos humanos o de violaciones a derechos humanos? Mira, evidentemente hay temas en donde nosotros en Guanajuato ponemos la mira cómo mucha de esta región es una región en donde ha habido tradicionalmente y en los últimos años un flujo importante de migrantes que justamente van hacia, que muchas veces están en tránsito hacia el norte del país o hacia los Estados Unidos, pero que también muchos han quedado a vivir acá. Entonces, vemos justamente que, digamos, no forma parte de un patrón que ubicamos en México en donde desafortunadamente no estamos prestando la atención debida a las personas migrantes que atraviesan por México. Y esto por una razón fundamental. Ahorita nosotros en el mundo vemos mucho lo que está ocurriendo en Siria, por ejemplo, y sabemos que muchos refugiados están huyendo de la violencia extrema que hay en Siria. Desafortunadamente, en Centroamérica también hay ese tipo de violencia extrema. También hay un cúmulo de personas que están huyendo de sus lugares de origen justamente por la violencia derivada del crimen organizado y por la incapacidad que tienen los Estados para proteger efectivamente a las personas. Y muchas de estas personas merecerían una protección internacional. Entonces, no se ha... Y nuestro país que en el discurso se suma mucho a esto en la práctica no lo hace. En la práctica no lo hace. Entonces, ahí hay uno de los temas, hay una falta de coordinación tremenda a nivel estatal y los niveles federales. Entonces, y la política migratoria que tenemos en México se ha endurecido también derivado de los temas de seguridad y tenemos, por ejemplo, un plan Frontera Sur que nos ha generado más costos que beneficios. En el tema internacional, que ya no nos escapamos nadie a los efectos globales, la nueva guerra contra el terror, esta nueva constricción de derechos fundamentales con el pretexto de la seguridad, ¿preven ustedes como organismo internacional Amnistía una nueva ola de violaciones del Estado a los derechos fundamentales? Mira, desafortunadamente si en el mundo seguimos teniendo una reacción similar a la que tuvimos, por ejemplo, después de los atentados terroristas de 11 de septiembre en Nueva York, sí es previsible que puedan aumentar el número de violaciones a derechos humanos y esto no implica que vamos a estar en un lugar mejor. Si reflexionamos justamente que esta historia o esta lucha contra el terrorismo lleva muchísimos años y todavía no hemos podido erradicarlo, significa... Parece un círculo vicioso. Significa justamente que ahí la política está fallando y otra vez volvemos... Porque no hay política y solo hay violencia y guerra. Sí, pues es una política de violencia, es una política de confrontación, es una política justamente eso, de guerra, de eliminación y yo creo que lo que tenemos que hacer en ese sentido es justamente virar muchas de las situaciones, entender cuáles son las causas profundas de las cosas que están pasando, que no confundamos, por ejemplo, ahorita hay muchos debates en Europa, pensar que justamente abrir las fronteras a los refugiados fue una de las causas de por qué se han hallado estos atentados cuando justamente esta violencia es de la misma violencia que esas personas están huyendo en sus países. Entonces, sí, prevemos que pueda haber un aumento a las violaciones a derechos humanos, estamos muy pendientes de eso, evidentemente la ANSI Internacional se solidariza con las víctimas de cualquier acto de violencia, nos parece injustificable cualquier acto en donde se pierdan vidas humanas como lo fue este, pero también creemos que tenemos que tener una reacción adecuada que esté apegada a derechos humanos y no una reacción solamente violenta que nos conduzca al final del día a más problemas. De pánico y sesgada. Oye, finalmente, el informe que presentas hoy, ¿qué conclusiones reporta? ¿Cuál es el mensaje que se podría derivar de este análisis del último año en materia de derechos humanos en México y en el mundo? Mira, uno que un poco ya lo he dicho durante estos minutos que hemos estado platicando, que es importante reconocer que en México tenemos una crisis de derechos humanos y es importante reconocerlos para nosotros no solamente en la retórica pero también en la práctica. Por ejemplo, ¿el presupuesto federal que se discute ahora lo refleja? ¿Se destina dinero a protección a víctimas? ¿Se destina dinero a...? No se destina el dinero adecuado. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy preciso en el tema de atención a personas desaparecidas. La Fiscalía Especial para personas desaparecidas no se le está contemplando todas las cuestiones que debería tener. En esto se tiene que tener una infraestructura para tener búsqueda de personas desaparecidas, tecnología para estas búsquedas, tecnología forense también para identificación de cuerpos y las prioridades no están ahí por lo menos de lo que se puede leer del presupuesto. En el caso de Ayotzinambo tuvieron que entrar expertos internacionales que además están siendo cuestionados por el propio Estado. Exactamente, exactamente. Entonces, justamente una de las más grandes debilidades que tienen las instituciones mexicanas es esa, la parte técnica que no está todavía muy desarrollada. Entonces, pues entre, mientras no sigamos o desarrollemos esa parte vamos a seguir enfrentando pues las mismas problemáticas. ¿Y detectan voluntad de la clase política? ¿Aparece en sus discursos el tema? Si no del gobierno o por lo menos de las fuerzas opositoras que tienen presencia en el Congreso o hay un abandono total. Fíjate que en el último año ha habido mayor, bueno, en los últimos años ha habido mayor presencia del tema. Desafortunadamente esta presencia se ha tenido que dar o derivar de actos trágicos como los que hemos visto en México como la desaparición de los 43 estudiantes que no es la única sino que es una, es la punta del iceberg en temas de desapariciones. Como te digo tenemos más de 26 mil personas desaparecidas de las cuales la mitad ha desaparecido durante este sexenio. Tenemos ejecuciones extrajudiciales como lo que vimos en Tlatlaya. Entonces hay una voluntad que hasta el momento solamente se refleja en el discurso pero que no se ha reflejado en la práctica todavía. Muy bien. Pues seguimos atentos a lo que haga Amnistía Internacional tanto de México Perseo como aquí con los representantes locales de este organismo y yo te agradezco mucho que nos hayas permitido esta entrevista. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio. Es el abogado Perseo Quirós es el director ejecutivo de Amnistía Internacional México. Vamos a continuar después de la pausa.